Es el último que sigas vinculando No me puedes engañar Si hay que me poner los cuerdos La batería de siiestro total Si crees que no me quedo Que me chupo el dedo Como yo te voy a traer con él No me vas a enterar Eres el imbécil del sombrero Me han dicho que estás con él Su cazadora de cuero Su clínico y su remolver ¡Qué bien! Y Ana Jones Que no quiere arcana historia Vuelve el héroe Para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te he hecho yo? ¡Olicia! ¡No me importa! ¡No me importa,uez o no, niña! ¡Oh, ella! ¡No me importa! Dios mío, ¿qué te he hecho yo? ¡Oh, ella! ¡No me importa! Ahora por ahí, si no te lo maldito y volverás a mí. Indiana, 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 tú sabes de mí otra cosa, que me tienes hasta la banana. Yo he visto tantas veces la película, que está estructurando con la música, y el rastro ha cambiado tu cromo, y tu colección del árbol. Yo he visto tantas veces la película, que te lo maldito y volverás a mí otra cosa, que te lo maldito y volverás a mí otra cosa, que te lo maldito y volverás a mí otra cosa. Indiana, 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 Indiana ¡Gracias! 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 Voy tranquilo No quisiera Hacerlo mal Controlado Despacito Llegaré al final Porque hoy Hoy no te escaparás Cuenta con que es posible Que no puedas volver a andar Y he esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy Hoy no te escaparás He dormido doce horas Estoy mejor que bien Es mi noche No lo dudes Te vas a sorprender Porque hoy 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 no te escaparás Cuenta con que es posible Que no puedas volver a andar Música Y he escogido mucha confianza Seguro de mí mismo estoy con muchas ganas Y hoy, hoy no te escaparás Y he esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Y hoy, hoy no te escaparás Y he esperado toda la semana A verte desnuda dentro de mi cama Hoy no te escaparás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no agarrarse como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, contar conmigo lo que yo os pueda ayudar? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no agarrarse como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? Si lo que no ser amigos y estar unidos, vivir sin miedo y en orgullosos, vivir sin miedo y en libertad? Y yo solo lo podía decir ¡Hey! Después de mucho esfuerzo lo conseguí Pude levantarme y fui hacia ti Me diste 15 patadas, en el cuello y en la cara, y yo solo pude de ti ¿Por qué no lo creas? Yo sigo enamorando de ti, me encantan tus vices, tus dedos y esos músculos en las tetas Y nada he hecho de ti Y ha pasado el tiempo y yo sigo por ti Voy a verte al gimnasio si que tú me ves a mí Es como en el vestuario, sino en algún armario, y si tú me descubrieras Ay, que será de mí Ay, que será de mí Ay, 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 que será de mí Bueno, vamos a cantar una canción ahora de las antiguillas Y vamos a contar con ello, con la presencia, para el que os pido un fuerte aplauso Del también conocido nuevo Rocco Sifredi Dani Martín del Canto del Loco Buenas noches 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 Y te diré sí Y te diré sí Y te diré sí Y te diré sí Quería darme el gusto de cantar la canción que más me gusta de los hombres de esta noche Y como tengo esa suerte pues me gustaría darles yo a ellos un aplauso enorme Por dejarme otra vez cumplir mi sueño cada vez que estoy aquí arriba con ellos Tengo que deciros además que vamos a hacer una gira Hombres gay y cantos locos juntos A la que espero que vengáis todos y todas Y ligeritos de ropa Qué aburrido Después de mil y pico noches sin nada que perder Estrellas escondidas al anochecer Me duermo a los colores y me han visto crecer Siento que mi alma empieza a amanecer Abro las cortinas Es un nuevo día Y me siento bien Y si todo va a empezar otra vez Me siento bien Y es que estoy de puta madre Soy un hombre feliz Ahora creo que sé por dónde quiero ir El camino más corto El secreto de vivir Ahora lo comprendo todo Ahora sí que sí Es un nuevo día Que me da la vida Y me siento bien Y si todo va a empezar otra vez Me siento bien Me siento bien Es como un despertar Una luz especial Es como un sueño Pero real Me siento bien Menomenal Hoy siento que algo Me hace flotar Como un milagro Pero de verdad Pero de verdad Como un milagro Pero de verdad Yo soy un milagro Como un milagro Y si todo va a empezar otra vez Y me siento bien Y si todo va a empezar otra vez Me siento bien La luz especial es como un sueño, pero real, me siento bien, fenomenal. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Recuerdo que las cosas se están poniendo mal, después de tanto tiempo nos dejamos ganar, lloraba el sol rompido y no se me va a rezar. Antes de caer, apriétame en tus brazos por última vez, escúchame, antes de que grite, dame solo un beso antes de irte. Dame solo un poco de tiempo, nunca nada más, solo quiero pensar y pedirte un minuto, nada más, el tiempo justo de poderme dar. Mis besos con tus lágrimas y poder trabajar un minuto, nada más, para estar juntos y poder hablar. Dame solo un minuto y no llores más. Perdóname por olvidar. Perdóname por olvidar. Como pedir perdón a quien se quiere de verdad. Mírame, no hay más que hablar. Sónmate a mi vida. Somate a mi vida, llénala. Dame solo un poco de tiempo. Un minuto, nada más, solo quiero pensar y pedirte Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder dejar Mis besos con tus lágrimas y poderte abrazar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar No es solo un minuto y no llores más Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Un minuto, nada más, el tiempo justo de poder hablar Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás y abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando. Esta tarde no pasa nada, no me puedo olvidar de ella, de un mes que la estoy pensando y no sé si de mí se acuerda. El futuro es algo incierto, pero ese no es el problema, le pongo mis sentimientos, si esta noche no hay luna llena. Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando, aquí esperando. Y aunque hoy no estás, voy clarificando, una y otra vez, amor es lejano. Amor es lejano, y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré. Aquí en México, DF, aquí nos quedaremos. Aquí, esperando. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Con los ojos cerrados. ¡Gracias! 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 Pero tú... solo vices... Voy a colgar Muchísimas gracias La maravillosa guitarra de Felipe Staiti Palabras no me tocan, tanto año por año Que pronto va a estallar, si quieres estar tranquilo Es mi situación, una resolución Sé como un lamento, lamento boliviano Que un día en el peto, que no va a terminar Ya nadie le hace daño Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Ven a no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Ven a no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. ¡Gracias por ver el video! 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 Conozco una manera de hacerte feliz, suéltate el pelo, ven y siéntate aquí Por al abrigo, ponlo por ahí, vente conmigo y confía en mí Yo lo que quiero es verte sonreír, yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo Y luego si quieres, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo, ven y su favor Y baile conmigo, es que rock and roll, yo solo quiero un poco de diversión Quítate los zapatos, pero el pajarón, la palazón, abrazate la risa, suéltate el pelo Estarás mucho mejor, yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo Y luego si quieres, ser sujetado Y suéltate el pelo, suéltate el pelo, me vas a dejar acariciar tu pelo Suéltatelo Y luego si quieres, ser sujetado Es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo Y luego si quieres, ser sujetado Y suéltate el pelo, suéltate el pelo Y suéltate el pelo Y suéltate el pelo Y suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo Y suéltate el pelo, suéltate el pelo Y suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo Estoy con mis amigos, quisiera un poco de intimidad Perdóname, me tengo que ir Creo que me estoy mareando Y luego te veré por aquí Pero no hago nada más que entrar Y alguien golpea Y alguien golpea en la puerta Me abrocho los botones de los pantalones Sabiendo que no puedo escapar No lo sé, de verdad Estoy con mis amigos, quisiera un poco de intimidad No lo sé, no me acuerdo Déjame en paz He intentado ser amable, pero ya Porque ya me estás tocando los cojones No sé, no sé, no me estás tocando los cojones No sé de qué me conoces, pero vale ya Ya no sé cómo te lo puedo explicar Que no lo sé, de verdad Estoy con mis amigos, quisiera un poco de intimidad No lo sé, no lo sé No lo sé, no me acuerdo Déjame en paz No lo sé, no lo sé Lo sé, no lo sé, no lo sé Esto sigue de esta manera Sé que no quieres ni escucharme Sé que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Entonces tendrás que escucharme Y por la radio oirás mi voz Intentaré tocarte En tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Dará este papel Solo un par de palabras Te veré Me odiarás cuando me veas Ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Las setas frases van perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te querré Solo un par de palabras Te diré Solo un par de palabras 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Somers!